Bien, hace unos días se publicó la cantidad de espectadores que tuvo el primer episodio de la temporada número 9 Y la cantidad exacta es, tambores para hacerlo más dramático, 6.08 millones de espectadores Si, a muchos de ustedes puede que les parezca poco y en parte lo es, ya que The Walking Dead no tiene esa cantidad de rating desde la temporada número 1 más o menos A ver, la temporada 8, la pasada tenía como por medio más o menos unos 6, 7 y 8, por ahí rondaba el número Por lo cual, si bien es cierto, originalmente parece que es muy malo y que van a cancelar la serie No lo estando considerando que el final de la temporada 8 tuvo casi 8 millones y el primer episodio, o sea el número 100 de la temporada 8 también, tuvo 11.44 Si, es casi el doble, pero considerando que básicamente la audiencia que ve The Walking Dead ha estado disminuyendo No me parece que es un número tan malo, honestamente, yo me esperaba en el peor de los casos unos 4 millones Así que, creo que está bien este número Sin embargo, he visto muchos diarios diciendo que este es el peor rating de la historia de The Walking Dead Y no entiendo por qué, o sea, a ver, 6.08, sí, es un rating malo comparado con lo que tiene la temporada pasada Pero no es ni de cerca el más bajo de toda la historia de la serie De hecho, el que es más bajo el episodio con menos espectadores fue el de la temporada 1, capítulo número 2, Guts El cual tuvo 4.71 millones Al ver la cantidad de espectadores que tuvo la temporada 1, no es difícil darse cuenta que todos ellos están menos de 6 millones Así que, ¿cómo es posible que digan que es el peor rating de la historia de The Walking Dead? Simplemente no tiene sentido Ahora, la única explicación que yo veo para estos diarios Es que digan que rating no significa literalmente la cantidad de espectadores que ven la serie Sino un número que tome en cuenta más variables Que probablemente sea lo que signifique Pero si leemos los diarios que hablan sobre esto Ninguno da un número diferente a los 6.08 millones de la temporada 9 Y claro, si buscas The Walking Dead temporada 9 en Google Y lo primero que te sale son noticias de páginas diciéndote que The Walking Dead tiene el peor rating de su historia Como que no te va a dar ganas de seguir viendo la temporada Y eso me parece que es malo, ¿ok? Si es que las páginas se pueden decir esto Que además no es información fiable Porque sí, el rating ha bajado con respecto al pasado Pero no es, como les digo, la temporada 1 tuvo aún menos espectadores Cuando la serie baje de los 4.7 y tanto que sea del capítulo número 2 de la temporada 1 Ahí podemos decir que es el peor rating de su historia Pero hasta ahora lo que dicen las páginas simplemente es falso Se puede confirmar fácilmente que lo es Y no sé de dónde salió este rumor, la verdad Como les digo, la única explicación que veo posible Es que rating no sea la definición que todos pensamos Que es la cantidad de millones de espectadores Sino que tenga que ver con otras cosas Como cuánta gente lo ve por cuánto tiempo y todo esto En fin, esto la verdad me parece que es bastante alarmista Porque puede llegar a ver que haya gente Pensando que van a cancelar la serie por el bajo rating Cuando, como les digo, a pesar de que ha bajado No es el peor de la historia de la serie Incluso hay páginas diciendo frases como estas Que hace dos años, la temporada 7 congregó a más de 17 millones de espectadores Y sí, es verdad que lo hizo Pero a ver, seamos sinceros Esto es no ver el contexto completo El final de la sexta temporada fue horrible No el capítulo en sí, sino la última parte Los últimos 10 minutos Fue lo peor que he visto de The Walking Dead, ¿ok? Una estrategia completamente sucia Y con la única intención de generar más audiencia Que al fin y al cabo le sirvió O sea, el capítulo número 1 de la temporada 7 Es el segundo más visto de la serie O el primero, depende de la fuente que consultes En ese caso, la pregunta de a quién matanigan Generaba una gran cantidad de expectativa Ahora, comparemos esto con el inicio de la temporada 9 La temporada 8 terminó con el final de la guerra Y de hecho, la misma gente de The Walking Dead Dijo que si quieren, pudieran dejar de verlo Porque era un final muy conciso Y sí, es verdad Si tomas el final de la temporada 8 como el final de la serie Va a ser algo que tiene sentido Esto hace que la expectativa de la temporada número 9 No sea muy alta Y termine explicando esos 6 millones de espectadores En fin, la razón por la cual hago este video Es porque quiero darles tranquilidad The Walking Dead no se va a cancelar A menos hasta ahora, no hay señal Tan malo como la mayoría piensa De hecho, yo lo que creo es que va a pasar Lo que predije antes Hace como 2 años dije esto Que la serie va a ir perdiendo espectadores Poco a poco Hasta que se quede en una cantidad estable Y ahí se va a quedar hasta el final completo de la serie Ahora, ¿cuál va a ser este límite? 5 millones? 2 millones? Medio millón? No se sabe Y esto solamente depende de la calidad que tenga la serie Y aquí es donde viene lo que me gusta De la temporada 9 Del capítulo número 1 Y es que hay buenas críticas a este episodio Y la mayoría de gente que la ha reseñado Dicen que se siente como The Walking Dead Antes de su temporada 7 y 8 Si el resto de la temporada 9 continúa con esta calidad Yo creo que ese límite Esa cantidad de espectadores que van a ver la serie Se puede mantener en 5 millones Y si se mantiene ahí Entonces tenemos The Walking Dead para rato Ahora, si la temporada 9 es terriblemente mala Y la gente no lo ve Y se quedan un millón de espectadores Y puede ser que la cancelen Pero como les digo Hasta ahora eso no va a pasar No hay señales de que ella en sí quiera terminarlo Y teniendo como comparación Fear The Walking Dead Que a pesar de tener 1.5 millones de espectadores Ella si quiere mantenerla Entonces seguro decir que The Walking Dead va a ser mantenida Luego he visto gente diciendo Que eso se debe a que el capítulo se filtró antes Y si es verdad Puede ser que algunos cientos de miles de personas Lo hayan dejado de ver Pero no creo que sean muchos Ok, tal vez 300.000 personas lo vieron online Y filtrado De todas formas no es algo significativo O sea, no es que un millón de personas Van a ver The Walking Dead cuando se filtró Si el capítulo hubiera salido hace 3 semanas Y puede ser que eso golpee mucho a la audiencia Pero salió como un día 24 horas antes Así que no me parece justo compararlo de esa forma En fin gente Final de este video es que por favor No caigan dentro del alarmismo Si bien es cierto Esto es malo No es tan malo como lo hacen ver No es el peor rating de la historia de la serie El rating solamente demuestra Que tan popular es la serie Pero no la calidad que tenga Un saludo para Daniel Salazar Abril Mendoza Mane González Y Zodiaco RDK Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver más videos de The Walking Dead en español Aquí chicos Que tengan un buen día Adiós